Bueno, acá estamos arriba del auto Marguerite está manejando muy bien El día está muy claro Hoy no necesito mis ojos Tampoco necesito mirar adelante Es mejor, este coche altamente tecnológico Estamos muy seguras acá Confiamos plenamente en Mercadero Bueno, la verdad La verdad es que estamos en un remolque No, ninguna verdad Mira, ese botón acá Lo apretás y listo El coche se va solo No hay ninguna necesidad de... ¿Puedes sacar la cámara afuera? Ahora, ahora, ahora ¡Ahora sin la mano! ¡Sin la mano! ¡Muy bien, Mercadero! Bueno aprendido Mira, acá adelante En un ratito se va a proyectar Una pantalla de todo el camino Que estamos haciendo Un simulacro del viaje Porque como no tenemos que hacer nada Vamos a mirar una peli Vamos a mirar una película Bueno, se ha llegado